Hola chicas y chicos, hoy os traigo una rutina de glúteos. Estos días que estamos en cuarentena y tal, iré probando diferentes rutinas. He cogido los mejores ejercicios que me iban bien para mí y que yo he visto que son muy efectivos. Así que nada, os los traigo en esta pedazo de rutina. Va a ser todo el rato seguido, sin descansos, así que vamos a darle durísimo. Empezamos en 3, 2, 1, arriba y abajo, hip thrust, apretando la cadera, el abdomen, el glúteo sobre todo, súper apretado. Tenemos que notar muchísimo el glúteo, no tenemos que notar los isquios, si no acercamos un poquito más las piernas. Vamos, arriba y abajo. Todo el rato apretando bien arriba. Haremos cada ejercicio un minuto, así que hay que aguantar todo el rato apretando. Vamos, ahora rebotes arriba. Rebotes, pequeños, arriba, cortitos. Vamos, el culo no se deja de apretar todo el rato apretando el glúteo, todo el rato. Vamos, vamos. Seguimos apretando arriba, pequeños rebotes. Vamos, que ya queda menos. Vamos, que pique hay, que pique. Vale, preparados, 5 segundos y cambiamos de ejercicio. Vale, aperturas. Vamos, abrimos y cerramos piernas. El culo sigue apretado, no baja. Arriba el culo, apretado y abrimos y cerramos piernas. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, seguimos abriendo, ni muy rápido ni muy lento, a un buen ritmo. Venga, va, llevamos la mitad. Si nos resbalamos, acercamos los pies. Vamos, pero no dejamos de apretar. Vamos, cambiamos en dos tiempos. Keep truss en dos tiempos. Uno, dos. Uno, dos. Arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo. El culo todo el rato apretado. Vamos. Vamos, vamos, en dos tiempos, que se noten, que se marquen. Venga, llevamos la mitad. Venga, que yo también sufro con vosotras y con vosotros. Seguir apretando. Vamos, que ya queda poco. Preparados. Cambiamos. Una pierna arriba y rebotes. Vamos, arriba, rebotes con una pierna. El culo todo el rato apretado. Podéis ir cambiando la pierna de forma, más arriba, recta. Estos dos últimos, si no podéis hacer un minuto entero, podéis hacer 30 y 30, no pasa nada. Lo importante es que el culo esté completamente todo el rato arriba, que no paremos. Así que cuando yo os indique que estamos ya por la mitad, podéis cambiar de pierna. No pasa nada. Vamos a darle durísimo. Vamos, vamos. Acordaros que la cadera tiene que estar completamente recta. No puede estar una cadera más alta que la otra. Abdomen apretado. Vamos, vamos. Que pique ahí, que pique. Seguimos, seguimos. Vale. Cambiamos de pierna. Vamos. Arriba, apretamos. Vamos, que yo también sufro. Vamos, vamos, que queda poco. Vamos, seguimos apretando. Vamos, esos rebotes arriba cortitos. Vamos. Vamos, queda menos. Vamos, llevamos la mitad. Vamos, si veis que la pierna se os aleja, os la veis acercando. Seguimos apretando. Queda poco, queda nada. Vamos, cambiamos y vamos a hacer hip thrust a una pierna. Recorrido entero. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Podéis poner la pierna como queráis. Estirada, encogida o vais cambiando. Vamos. Apretando abdomen, apretando glúteo. Y las caderas iguales. Vamos, eh, que este es el último ejercicio ya de esta ronda. Vamos, apretamos bien arriba. Vale. Cambiamos de pierna. Vamos. 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 Vamos, arriba. Seguimos apretando. Vamos, que queda nada ya. Un par de segundos y seguimos ahí. Vamos. Vamos, vamos, seguimos. Respiramos ahí profundamente. Vamos. Ya queda nada. Llevamos la mitad. Vamos, vamos, vamos. Vamos, mira, yo también sufro. Venga, vamos, aguantar. Queda nada. Quedan segundos. Aguantamos, venga. Culo bien fuerte arriba. Paramos. Paramos. Vale. Cambiamos completamente de forma. Nos vamos de costado. Y con la pierna encogida a 90 grados. Hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Vamos. Arriba, abajo. Apretando el glúteo en todo momento. Vamos. Vamos. Apretando el glúteo en todo momento. Apretamos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, seguimos. Vamos. Ahora en dos tiempos. Uno, dos. 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 Vamos. Arriba y abajo. Vamos, que se note ahí. Llevamos la mitad. Vamos, ¿eh? Seguimos ahí apretando. Ya queda menos. Seguimos apretando. Vamos, vamos. Vale. Rebotes en medio. Cambiamos. Venga. Vamos. Rebotes pequeños en medio. Aguantamos. Aguantamos. Rebotes. Vamos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Aunque sonría, yo también estoy sufriendo. Vamos. Vamos. Llevamos la mitad. Venga. Vamos. Vamos, vamos. Que queda menos. Vamos. Seguimos arriba y abajo. Vamos. Cinco segunditos. Y cambiamos. Ahora con la pierna recta. Arriba y abajo. Vamos. Arriba y abajo. Arriba y abajo. El glúteo todo el rato apretado, ¿eh? No dejamos de apretar. Vamos, vamos. Llevamos la mitad. Ya queda nada. Venga. Venga. Vamos, ¿eh? Quedan segundos. Aguantar. Vamos. Arriba y abajo. Cambiamos. Rebotes en medio. Vamos. Rebotes cortitos. Apretamos. Seguimos apretando el glúteo. Apretamos ahí. Venga, va. Vamos. Vamos, que yo sonrío, pero sigo sufriendo. Vamos. Vamos, llevamos la mitad. Vamos, vamos. Ahí, que se note el glúteo. Vamos. Cambiamos en breves. Aguantamos, aguantamos. Y cambio. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Vale, podéis tocar el suelo si no aguantáis mucho, pero la intención sería no tocar el suelo. Así que vamos a por ello y vamos a dejar de tocar el suelo. Vamos, el glúteo todo el rato ha activado. No paramos de apretarlo. Vamos, vamos. Este es el último y ya cambiamos de pierna. Vamos. Vamos, vamos. Queda menos. Segundos. Segundos. Vamos. Cambiamos. Rápido de lado. Y otra vez. A 90 grados. Subimos y bajamos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Llevamos la mitad. Venga, seguimos. Vamos. Vamos, que ya queda menos para cambiar. Cinco segundos. Y cambiamos. Dos tiempos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Glúteo apretado todo el rato. Vamos. 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 Vamos, llevamos la mitad. Queda nada para acabar. Cinco segundos y cambiamos. Rebotes en medio, chicos. Cambiamos. Vamos. En medio, rebotes cortitos. Rebotes cortitos. Que notemos ahí bien el glúteo. Acordaros que yo lo que hago es intentar como tirar el talón hacia arriba para notar más el glúteo. Vamos, rebotes, rebotes. Llevamos la mitad. Venga, va. Venga, que ya queda nada para acabar. Vamos, vamos. Esos rebotes. Vamos. Cinco segundos y cambiamos. Vamos, vamos, vamos. Esos rebotes. Vamos. Cambiamos. Pierna recta, arriba y abajo. Arriba y abajo. Venga, que ya queda menos. Vamos a darle. Aunque me veáis cara de que no sufro, estoy sufriendo muchísimo y encima estoy al sol y estoy sudando un montón. Así que vamos a darle durísimo. Vamos. 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 ah vamos queda nada para cambiar aguantamos arriba y abajo cinco segundos y cambiamos venga vamos cambiamos rebotes en medio apretamos glúteo apretamos vamos venga llevamos la mitad vamos seguimos ahí con los rebotes en medio apretando ahí hay que se note el glúteo vamos queda nada para cambiar aguantamos ahí cinco segundos y cambiamos cambiamos adelante atrás último ejercicio último así que vamos a darle a tope adelante y atrás apretamos glúteo vamos la mitad llevamos quedan nada 30 segundos vamos vamos llevamos la mitad quedan 30 segundos vamos últimos segundos 3 2 1 muy bien no se me ha dado cuenta pero estaba una vecina infiltrada por ahí he tenido que parar el vídeo porque ha venido a tender la ropa y después he vuelto a seguir vale pero bueno ya os he dicho que la rutina tienes que hacer completamente entera pero me ha hecho muchísima gracia hasta aquí la rutina espero que os haya gustado un montón la podéis hacer más veces manoli y yo en casa siempre hacemos cuatro rondas de esta súper rutina lo que también os aconsejo es que para añadirle más intensidad pues utilizar bandas elásticas que os podéis colocar o pesos en los tobillos o incluso así para que sea un poquito menos aparatoso os podéis poner aquí una pesa que también va súper bien pero bueno eso ya es para nivel avanzado y nada espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo